Música El evento, sin duda alguna, el primer concurso de oratoria dedicado a nuestro profesor José Simencay en los 250 años. Las palabras alusivas a este magno evento están a cargo de nuestro alcalde, el doctor Francisco Salvador Iresi, para quien pide un fuerte y caluroso aplauso. Aplausos Buenos días, quiero expresar un saludo muy cordial A todos los participantes, las participantes, a quienes integran el jurado calificador, a las autoridades presentes y representadas, a toda la comunidad educativa, a los señores filarmónicos. Quiero agradecer la hospitalidad también que el Injocica nos brinda, saludar a todo el cuerpo docente y la comunidad educativa de esta querida casa de estudios. Bueno, a nombre de la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca quisiera yo poner en perspectiva qué significa toda esta semana que estamos casi por culminar de actos conmemorativos al prócer y libertador de los esclavos José Simencay y Villaporte, remítero y doctor. Por favor, hemos estado haciendo una conmemoración algo más que protocolaria. Queremos poner nuevamente en actualidad todo el legado que acá en el Vía Corta nos dejó. Sabemos que fue un académico, que fue un humanista, que fue el libertador de los esclavos, que hizo grandes aportaciones también como diputado. Hay muchas facetas del pre-víctor y doctor José Simencay y Villaporte que todavía están pendientes de que la colocamos más profundamente. Este certamen de oratoria, que ahora está llevando a su fase final, donde vamos a escuchar distintas participaciones que no dudamos van a ser excelentes, nos llena de especial satisfacción porque son las nuevas generaciones quienes han hecho un esfuerzo de investigación sobre la vida y obra de Cañas y Villaporte. Ayer estábamos en una conferencia donde todos hemos escuchado a don José Cecilio del Valle, que fue uno de los grandes protagonistas de aquellas gestas emancipatorias, allá por los años de 1820, 1821, cuando tuvimos la independencia de la patria centroamericana. Y estuvimos escuchando mucha de la obra académica que este señor hizo, don José Cecilio del Valle, y en una de sus obras escogidas aparece un discurso funerario dedicado a quien fuera uno de los maestros de Cañas y Villaporte, el doctor José Antonio Lindo y Guaycochea. Son cosas que uno no conoce porque no nos las han enseñado, pero ahora, a partir de este momento, queremos nosotros dejar sembrada la simiente de la investigación. Darnos cuenta que aquellos hombres que participaron, y algunas mujeres también, aparte de ser los próceres de nuestra independencia, fueron académicos, fueron gente que generó conocimiento. Y un hombre que tiene todas esas virtudes, que fue un crisolo de todas esas grandes cualidades que hacen a un individuo grande, que es la humildad de que nada, su dedicación, su esfuerzo académico, pues Cañas y Villaporta lo representan. Mañana tendremos a la Asamblea Legislativa, aquí, en un acto solemne. Y este acto de ahora en la mañana, este que estamos haciendo aquí, hemos escuchado entonar las notas del himno al Procercañas, en este coro juvenil que tenemos acá. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eso es muy bueno, eso es excelente, porque estamos retomando los grandes hombres y las grandes mujeres de Zacatecón. Así que, hasta aquí mi participación. Vamos a escuchar con suma atención a cada uno y a cada una de los participantes. Estamos seguros que todos vamos a aprender mucho esta mañana. Así que, Dios les bendiga y comencemos. Muchas gracias, doctor Francisco Salvador Iresi, por sus palabras. Vamos a repetir por segunda vez una de las indicaciones importantes. Queremos que al momento de que sus compañeros y compañeras estén acá, guardemos el debido respeto. Y lo vamos a hacer de una forma silenciosa. No hay mayor respeto para el que está aquí arriba exponiendo, expresando su arte, que escuchándolo y guardando silencio. Por inaugurado este concurso de oratoria en honor a nuestro presbítero y doctor José Simeón Caña, Procer, libertador de los esclavos en Centroamérica. Y vamos a pedir, antes de que ustedes pasen, que les veo muy emocionados y emocionadas de pasar, vamos a pedir a nuestro invitado de honor, que sea Selvin Eduardo de la O. González, quien es invitado especial por nuestro comité organizador de los 250 años. Recibámoslo con un fuerte y caluroso aplauso, por favor. Luego de Selvin Eduardo se van preparando los chicos y chicas del Satchi. Tengo en cada uno de ustedes muy buenos días. Para mí es un gran honor estar en este maldito evento. Y un orgullo viroleño representar y hablar un poco de un gran ilustre, que es José Simeón Cañas. La ponencia de esta mañana es, Procer José Simeón Cañas, libertador de los esclavos centroamericanos. He escuchado hablar mucho del Procer José Simeón Cañas y de acuerdo. Y el tema me ha llamado mucho la atención. Pero, ¿cuál fue el papel que desempeñó? Luego de leer, les puedo decir, el Procer José Simeón Cañas nació en el barrio centro de la ciudad de Zacatecuenca, un 18 de febrero de 1767, siendo el tercero de sus ocho hermanos. Sus padres, don Pablo Carlos, y su madre, Ana Lucía de Villacor. La familia Cañas era una de las familias más encaucaladas, que fueron expulsadas por los pueblos indígenas de Apastepeque, San Vicente. Pero la familia, con tal de educar a sus hijos, se trasladaron al vecino país, Guatemala. José Simeón Cañas obtuvo muchos logros en su etapa de estudio, en los cuales podemos enumerar, orador, amante dedicado a las letras, teólogo, filósofo, vicerrector de la Universidad de Centavos, rector de la Universidad de Carolina, y diputado por el partido de Chemueltenango. Es ahí, es ahí donde comienza su gran trabajo, generoso y desinteresado, en el cual cede sus emolocuentos a la constitución del edificio de la Universidad Fernández Salida. Cañas trabajó asiduamente para que las leyes cambiaran. A él se le debe la suposición de los requisitos nobiliarios de la limpieza de la sangre, para poder ingresar a la universidad. Hombre de gran corazón. Y así, el diputado obtiene un voto para la vicepresidencia de la Asamblea Legislativa. Entre los grandes asuntos estaba la angustia representación nacional al punto de la independencia general y absoluta, para la liberación de nuestros hermanos esclavos. Él y otros compañeros logren que el 15 de septiembre de 1821, la independencia del gobierno español. Casi dos millones de centroamericanos ya no estarían bajo las cadenas torturantes de la esclavitud física, pero doscientos compatriotas aún seguían intimiendo las cadenas torturantes de la esclavitud física. Los padres de la patria, incluyendo al procercañas, estaban preocupados. Después de muchas luchas, el diputado exclama estas palabras, ¡Vengo arrastrándome! Si agonizando viniera agonizante, vendría a ser una proposición benéfica para la humanidad de desvalidado. Todo diputado debe tener las energías suficientes para velar por su patria. Pido ante toda cosa la liberación de nuestros hermanos esclavos. La moción y la violación de la esclavitud fue aprobada por una humanidad de votos. Todo hombre debe ser libre y libre en su república. Y no se puede ser esclavo al que llegase a tocar en su territorio, en su convicción y amor al prójimo. El padre Cáñez era una persona muy, muy, muy caritativa, que no le importaba ayudar al pobre. En esos días estaba atacando la localidad una gran enfermedad. Llamado el pobre. Pues en ese entonces, él ayudaba sin darme a la cándida. Pues lastimosamente, él se contagió de la enfermedad. Poco a poco se iba desvaneciendo. Hasta que finalmente murió. Murió un 4 de marzo de 1838. Sus restos fueron sepultados en la iglesia del Pilar de San Vicente. Pero qué hombre más ilustre que en la plaza cívica de la ciudad de Zacatecoluca hay una pequeña representación de un esclavo siendo liberado. Y de una madre alzando al cielo a su hijo. Ah, pero son los todos. Por su nobleza y valentía, la primera universidad de carácter privado fue inaugurada con el nombre UCA. ¿Qué significa? Universidad Centroamericana José Simón Cañas. Nosotros los jóvenes, nosotros los jóvenes, debemos de seguir ese ejemplo, ese gran hombre que marcó historia en Centroamérica y en nuestra ciudad de Inglaterra. Celebremos con gran orgullo que en nuestro municipio, en la cuna del libertador de los esclavos centroamericanos, José Simón Cañas, celebremos con alegría sus 250 años como palacio. Gracias por su atención prestada, que Dios los bendiga. No se escuche ese aplauso. Gracias. Gracias, Elvin Eduardo. Gracias, jóvenes, por estar atentos. Así, damos por inaugurada, inaugurado este concurso, y vamos a dar paso a los primeros participantes, quienes son los de tercer ciclo. Pedimos a María Guadalupe Alfaro, del Complejo Centro Educativo Cantón, Tierra Blanca, que tiene la primera participación. Un fuerte aplauso, así como lo acabamos de dar, para María Guadalupe Alfaro, del Centro Educativo Cantón, Tierra Blanca. Ser libre no es solamente desamarrarse de las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Honorables personalidades que conforman este distinguido jurado calificador, respetables autoridades gubernamentales, municipales, eclesiásticas, civiles y militares, representantes del ramo de educación, cultura y arte. Apreciables compañeros y compañeras estudiantes, estimados público que nos honra con su presencia, tengan muy buenos días. Es un honor hablarles sobre la vida y obra de un distinguido hijo de la tierra viroleña, un ejemplo de humanismo y solidaridad que llena de orgullo toda nuestra nación. Él es el preispítero y doctor José Simeón Cañas y Villacorta. Era el año de 1767, un inolvidable 18 de febrero, cuando Doña Lucía de Villacorta Barahona y Don Pablo de Cañas Sosa se convierten en padres de su tercer hijo, el ilustre varón José Simeón Cañas y Villacorta, miembro de una familia con desahogada posesión económica, que por el interés de garantizar una preparación a sus hijos, viajan a Guatemala, a una parte de las provincias unidas del centro de Guatemala, donde el ilustre vironeño realiza sus estudios de filosofía y sagrada teología, donde es preispítero a sus 23 años de edad, pero su vocación iba más allá de lo religioso. Él sabía que la mejor forma de aprender es enseñar. Era un hombre de muchos retos, que no dejaba pasar las oportunidades. Así que empezó, fue el primero que contribuyó a la creación de la primera constitución centroamericana. Fue un líder. Ya son 250 años de su felicito. Y Zacatecoluca recuerda con orgullo el supermercado que gustosamente fue su casa, que donó y como generalmente ha ocupado por generaciones el centro escolar Lucía de Villacorta y otros edificios históricos más. Históricos más. José Simón Caña fue un ejemplo para muchos jóvenes, muchos adultos y funcionarios. Era un hombre destacado y respetable. Él murió en 1838 estando en San Vicente. Murió, pero murió satisfecho de no haber vivido en vano. Pues salta la fecha. Son 250 años de su nacimiento. Muchísimas gracias por su atención. Que pasen un feliz día. Gracias María Bonita Encuaro. Muchas gracias. El centro de Colón Cantor Tierra Blanca. Muy original ese apoyo, ese respaldo. Seguimos con nuestra segunda participante. Ella es Alejandra Mariel Pacheco del Colegio Psicopedagógico. Un fuerte aplauso para Alejandra Mariel. Distinguidas autoridades, honorable jurado calificador, respetables maestros y maestras, apreciables compañeros, alumnos y alumnas, conglomerado social que nos honra con su presencia en tal magno evento. Buenos días. Mi nombre es Alejandra Mariel Pacheco Gálvez y represento al Centro Psicopedagógico La Paz. El 18 de febrero de 1767 fue el tercero de ocho hijos del matrimonio de Pablo de Cañas y Lucía de Villacorte, Caraona. El más grande de los hijos de nuestra ciudad viroleña y nuestro orgullo en Centroamérica. Su aporte a nuestra sociedad lo ha destacado por décadas, como la voz de los unbos, José Simeón Cañas y Villacorta. Los padres de Cañas a temprana edad lo enviaron a Guatemala para que se dedicara a los estudios. Fue matriculado en el Colegio San Francisco de Borja, donde obtuvo el título de bachiller en filosofía. Posteriormente, cursó estudios en la Universidad San Carlos, donde se graduó de licenciado y luego de doctor en teología. A los 26 años, Cañas y Villacorta fue nombrado vicerector del Colegio Seminario de Guatemala y catedrático de filosofía. Su fama de orador impansable la mostró en todos los procesos de graduación a los que se sometía, en las cuales eran necesarias las exposiciones orales. Los jurados tenían que indicarle que eran suficientes sus argumentaciones y testigos planteadas. Generalmente, sobrepasaba el tiempo otorgado haciendo esas intervenciones que eran públicas. Fue él quien, con fecha 31 de diciembre de 1823, pidió a la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica que se decretara la abolición de la esclavitud, abogando por la igualdad de los hombres. El doctor Cañas tenía un gran corazón, no compartía su pan con los pobres, se los daba a todos. Y así fue como repartió entre todos los ministeriosos la cuantiosa herencia de sus padres. Su salud fue siempre muy limitada, pero él, con gran esfuerzo, supo sobreponerse a sus achaques y mantener siempre un espíritu sano y fuerte contra todos sus malos. En El Salvador, el padre Cañas cuenta con un inmenso reconocimiento a su papel por identificarlo como el libertador de los esclavos en el Istmo Centroamericano. En nuestra ciudad, gozamos de un parque de su honor frente a la Iglesia Catedral, donde destaca un monumento con su estatua que incluye la representación de uno de los esclavos liberados y una mujer que eleva al cielo a su hijo, obra que elaboró el escultor español Benjamín Saúl. El parque Cañas fue sometido a un proceso de reconstrucción en el año 2012 durante la administración del alcalde, el doctor Francisco Salvador Iresi. En nuestra ciudad, en la historia de Zacatecoluca, el prócer Cañas es el más destacado y prestigioso personaje originario de nuestra ciudad, que no solo tiene el reconocimiento de todos nosotros, viroleños y viroleñas, sino que de muchos pueblos del mundo que siempre anhelaron una vida en libertad, material y espiritual. La historia de la Revolución Centroamericana ha puesto en claro que, mientras que el clero peninsular era retrógrado, el clero piollo estaba motivado por las luces y filosofías del siglo XIX, de los cuales el prócer Cañas hacía eco. Uno de los hechos sobresalientes que tuvo como diputado fue que los libros e impresos extranjeros circularan a favor del progreso del pueblo, liberando los impuestos y derechos de aduanos. Así mismo, tuvo la gloria de firmar, el 29 de noviembre de 1824, la primera constitución de la República Federal de Centroamérica. El Redentor de los Esclavos, con justicia se le llamó, sabio por su inteligencia y esmerada ilustración. Fue tan bondadoso, tan humilde y tan puro de alma, que cumplió mejor su ministerio como discípulo de Jesús. Zacatecoluca, luce orgullosa porque uno de sus hijos sacrificó. Fortuna, salud y sosiego, dejando constancia de la admiración y gratitud por aquel buen ciudadano que la historia ha inmortalizado, llamándole Padre de la Patria. El Redentor de los Esclavos de Centroamérica, la glorificación del prócer José Simón Cáñez, que dio la libertad a los oprimidos y el consuelo a los débiles, que ofreció el calor de su corazón para que la patria creciera fuerte y la luz de su talento para que no tropezara sus primeros pasos. No se hace con un mármol frío y una lacónica leyenda que los curiosos leen indiferentes. Necesita algo más, un recuerdo siempre vivo, guardado por todos con cariño, que al mismo tiempo sea fuerza impulsadora, brújula y antorcha por romper hoy en día con la esclavitud de la violencia, el odio y la injusticia, de las drogas, de la corrupción y de toda forma de vicio que azota y hace tanto daño a nuestro país. Traigo en mención parte de la estrofa del himno en su honor, que enorgullece a cada uno de nosotros, porque de nuestra ciudad eres gloria y su sol inmortal eres tú. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Las cadenas atan las manos, pero es la mente la que hace al hombre libre o esclavo. Honorables personalidades que forman parte de la mesa del jurado calificador, compañeros oradores participantes, público en general, mi nombre es Estefany Guadalupe Rivas Noches. Actualmente estoy cursando tercer año en servicios informáticos en esta honorable institución y el día de hoy tengo el placer de ser partícipe en este certamen de oratoria titulado José Simeón Cañas, libertador de los esclavos centroamericanos. Uno de los principales monumentos dedicados en su honor se encuentra en la Plaza Cívica José Simeón Cañas, que fue sometida a una reconstrucción en 2012 en la administración de nuestro alcalde, el doctor Francisco Salvador Ires, donde se observa un monumento con su estatua, que incluye la representación de uno de los esclavos liberados junto con una madre que eleva el cielo a su hijo. Pero, ¿por qué rendirle este homenaje? ¿Por qué hablar de él a unos cuantos días de su natalicio? Quiero enfatizar en que el amor al prójimo, la libertad y la búsqueda del bienestar común son pilares fundamentales sobre los cuales se fundó nuestra gran nación El Salvador. Pilares que inspiraron el Dios Unión Libertad, tallado con sudor, lágrimas y orgullo de nuestro país. Piedras angulares que caracterizaron la vida y obra de cada uno de nuestros líderes, mostrándonos su visión de país. Nuestros próceres coincidieron en que el servicio a la patria y la búsqueda del bienestar común son prioridades que todo líder tiene que tener. Prioridades que van más allá de intereses personales y que nos permiten velar en pro de la libertad, la democracia y la república. Y es por esta razón que hablamos de José Simeón Cañas. Según datos bibliográficos del sitio cubano informativo ECURRED, José Simeón Cañas nace un 18 de febrero de 1767, siendo el tercero de ocho hijos y sus padres fueron Don Pablo de Cañas Sosa y Lucía de Villaporta, Barahona. Graduado en Teología y Filosofía de la Universidad San Carlos en Guatemala y siendo catedrático de la misma, se caracterizó siempre por sus dotes de orador por excelencia, junto con su amor y compasión por los más desvalidos. Fue una persona íntegra, educada, conocedora y altruista, marcando así un referente en cuanto a educación, política y civismo. Actitudes que le ayudaron para fungir como diputado en 1823, marcando así un hito en la historia de nuestro país. Posteriormente, un 31 de diciembre de 1823, armado con una convicción en cuanto a la igualdad, la equidad y el respeto, se dirigió hacia la Asamblea Constituyente, pidiendo ante todas las cosas que se declarasen libres a nuestros hermanos esclavos, iniciando así la abolición de la esclavitud en nuestro país. José Simeón Cañas, como padre de los esclavos centroamericanos, logró en primer lugar la soberanía de Centroamérica, la liberación de los esclavos, y en tercer lugar, y el más principal para él, logró proteger y cuidar a los más desvalidos de su nación. Estas acciones ejemplificaron el verdadero rol de un servidor público, mostrando la responsabilidad que todo líder político tiene que tener, junto con el compromiso humano, de velar en pro de la igualdad, la equidad y el respeto que esto conlleva. Ahora yo les pregunto, ¿quién pensaría José Simeón Cañas, si viajara al Salvador del siglo XXI, estaría realmente de acuerdo con el accionar de nuestras autoridades políticas, en cuanto a principios éticos? ¿Quién pensaría José Simeón Cañas, si luchó por abolir la esclavitud en nuestro país? ¿Seguimos siendo presos de nuestros propios placeres y violentados bajo nuestras mismas actitudes? Yo les pregunto, ¿estaría realmente de acuerdo? Pues yo quiero pensar que José Simeón Cañas encontraría el mismo pueblo luchador del cual derivó su inspiración. Un pueblo que se enfrenta a la adversidad con trabajo y creatividad. Yo creo como él en una sociedad civil que poco a poco despierta, dialoga, exige y propone. Una sociedad civil que está dispuesta a reconquistar su nación de los intereses oscuros de los pocos. José Simeón Cañas fue una persona que luchó por abolir la esclavitud en nuestro país, que no se dio por vencido, que no vio ni quién, ni para quién iban dirigidas sus acciones. Se preocupó por los más desvalidos. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos ahora por nuestro país? Quiero finalizar mi discurso diciendo que debemos seguir el ejemplo de uno de nuestros más grandes líderes en nuestro país, siendo fieles a nuestros principios éticos, amando a nuestra nación, dando de comer al hambriento. devolvamosle el Dios Unión Libertad a nuestra sagrada bandera y luchemos por lo que él luchó un día y pongámosle de una vez y por todas fin a la nueva esclavitud que acecha a nuestro país. Por su atención, muchas gracias. El segundo lugar es para J.P. Gisela Morales del Centro Educativo, el Complejo Educativo José C. Bancana. Paso por favor. Gracias. El segundo lugar es para Marcela Noemí Patas del Centro Psicopedagógico. Bueno, y el primer lugar en Educación Médica corresponde a Stephanie Guadalupe. Muchas gracias. Muchas gracias. No tenés duda. Paso por favor. Bueno, yo quisiera también pedir un aplauso para todos y para todas las participantes, por favor. A todos los participantes y a todas las participantes. Y quisiera cerrar diciendo que qué alegría me da ver que en un certamen de tipo académico se sientan estas emociones con las que ahora voy a ver. Qué bien. Magnífico. Y felicitaciones. Miren ustedes, todas ellas. Y aquí se hizo el comentario. Y esto es algo que también debemos de tener en consideración. Todas ellas, mujeres. Sexo femenino. Aquí un aplauso doble por eso también. Felicitaciones. La mujer salvadoreña va caminando. A ver, ¿quién quiere dar unas palabras de ustedes? ¿Quién quiere dar unas palabras de cierre? Vamos a ver. Bueno, primeramente damos gracias a Dios porque cada una de nosotras somos ganadoras. Cada una de diferente educación básica, educación media. Y igualmente a cada uno de nuestros maestros, a Dios en primer lugar, al alcalde y junto con su cuerpo directivo por ese maravilloso concurso. Y a cada uno de ustedes por su apoyo. Que Dios los bendiga y que pasen una feliz tarde. Muy bien, gracias. Gracias.